Marolis Guerrero en el comentario de Usel Chávez donde envió 4.420 estrellas Ella escribió que pedía la canción Apóyate en mí Entonces vamos a complacerla en esta noche Apóyate en mí, seré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya, quiero ser tu pañuelo cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás me dejará ¿Quién dijo que no habrían tormentas que te golpearan? ¿Quién dijo que no habrían amigos que traicionaran? ¿Quién dijo que no habrían momentos de dificultad Donde tú piensas que tu mundo se derrumbará? ¿Quién no ha llorado alguna vez sintiéndose impotente? ¿Por qué sabrán en la barrera que tienes al frente? Escuchas voces de fracaso hablando a tu mente Y repitiéndote constantemente Que nunca lo lograrás, no te podrás levantar Que no hay razón de luchar, que debes volver atrás Y te duele el corazón, se te nubla la razón Se te escapa la pasión y hasta pierdes la visión Hoy no es tiempo de rendirse ni volver atrás Todo en la vida pasa, no hay que desmayar Tu lugar está en lo alto, vuelve a comenzar Dios te da en este momento la oportunidad Apóyate en mí, seré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya, quiero ser tu pañuelo cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás Te rezarás Recuerda bien y sabes que la noche más oscura es justo en el momento antes de empezar a amanecer Todo acabará y la luz alumbrará y tu cara brillará muestra la felicidad Te rompen las cadenas, te dan todas tus penas Comienzas vida nueva, tu fe se regenera Llega alegría a tu corazón Porque la tormenta ya terminó Ahora descansa, canta, sonría la vida Disfruta el regalo que te han dado desde arriba Lo mejor está por llegar Si tú lo crees lo recibirás En el camino encontrarás todo lo que has perdido Lo que te han quitado y lo que nunca has recibido Abrigo en el frío, amor de padre a hijo Abrazo de un amigo que estará Apóyate en mí Seré tu brazo fuerte cuando sientas morir Recipes que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya, quiero ser tu pañuelo cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sepas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará Oh 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 Un brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos, pero La vida es así ¡Todo! Así que Andréita, ¿con cuál canción? Si han enviado allí canciones, cuéntame a ver Claro que sí, Mapa, nuestros amigos de GP Ya están en la tarea Y bueno, por aquí nos pidieron la canción El mundo necesita conocer a Dios Esa canción la pidió Dubis Graciela Entonces vamos a complacerla El mundo necesita conocer a Dios Conocer a Dios para la salvación El mundo necesita conocer a Dios Conocer a Dios para la salvación Testifiquemos que Cristo sana a los enfermos Perdona a los pecados y da la salvación Testifiquemos que Cristo sana a los enfermos Perdona a los pecados y da la salvación El mundo necesita conocer a Dios El mundo necesita conocer a Dios Conocer a Dios para la salvación ¡Bravo! 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 Laurita, ¿qué más han pedido por allí? Bueno, desde Ecuador nos piden la canción El Cristo que se alaba aquí Así que bueno, vamos a complacer a esta persona El Cristo que se alaba aquí Es el Cristo vivo El Cristo que se alaba aquí Es el Cristo vivo Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Pero le sentimos Siéntelo, siéntelo Siéntelo que está a tu lado Siéntelo, siéntelo Siéntelo, siéntelo Siéntelo que está a tu lado Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Pero le sentimos Dejo la tumba vacía Y sabemos que está vivo Dejo la tumba vacía Y sabemos que está vivo Aunque no lo vemos Pero le sentimos Aunque no lo vemos Pero le sentimos Siéntelo, siéntelo, siéntelo Siéntelo que está a tu lado Siéntelo, siéntelo Siente lo que está a tu lado Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos ¡Oh! ¡Saura! Por aquí tengo una guardadita que me gusta mucho La pidió Paola Paz Y es Yo Siento Paz y Gozo Y dice así Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó, me libertó De las cadenas, me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Bueno, quiero decirles que en esta noche, chicas Somos más de cuatro mil personas con... Más de cinco mil personas conectadas Más de cinco mil personas conectadas Bueno, gracias a Dios y a todos ustedes Queremos invitarles a que le compartan este link A un amigo que no conoce del Señor Porque las canciones que estamos cantando Es para eso, para invitar a aquellas personas Que conozcan a Jesús, que conozcan a este Dios lleno de amor Que haces milagros, que haces cosas grandes y maravillosas Así que ya saben, compartan esta transmisión Andreita, ¿con cuál nos vamos ahora? Mafe, por aquí nos pidieron la canción Viva el Evangelio del Amor Esta canción la pidió Alexandra Martínez Entonces la vamos a complacer Y dice Viva el Evangelio del Amor Viva el Evangelio del Amor Viva el Evangelio que nos trajo salvación Viva el Evangelio del Amor Y viva el Evangelio del Amor Viva el Evangelio del Amor Viva el Evangelio que nos trajo salvación Viva el Evangelio del Amor Otra vez Viva el Evangelio del Amor Viva el Evangelio del Amor Viva el Evangelio que nos trajo salvación Viva el Evangelio del Amor Viva el Evangelio que nos trajo salvación Viva el Evangelio del amor ¡Bravo!